Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y es que seguimos con la guía del formar tu team perfecto Y esta vez vamos a hablar de los personajes tanques También tengo que decir dos cosas, una cosa es un tanqueo porque reduces daño por pasiva o por lo que fuera Y otra cosa es tener defensas altísimas, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta vez los que tienen un bloqueo de daño, una reducción de daño Y los que tienen defensas altísimas los podéis ver directamente vosotros cuando tienen algo estilo defensa más no sé cuántos por ciento o cuando hace cualquier cosa, ¿vale? Esta vez vamos a ver lo que viene siendo el bloqueo, la guardia y básicamente pues eso, el daño reducido, ¿no? Lo primero que vemos aquí, ¿vale? Es Yanemba, ¿no? Estas dos unidades de Yanemba, ambas tienen Guard Activate Against All Attack Esto quiere decir la guardia, la guardia es básicamente la ventaja de tipo, lo que conocemos como ventaja de tipo Ya sabéis que por ejemplo, un físico si le ataca a un, o sea, perdón, una inteligencia si le ataca a un físico le va a hacer menos daño porque el físico activa la guardia Mismo caso que si un tech pega a una inteligencia, el tech, o sea, la inteligencia en este caso tendría la guardia activada ¿Qué pasa con Yanemba? Que siempre va a tener la guardia activada, le ataque un tech o le ataque un físico Que sería, digamos, el punto, el, el, digamos, el color que, ante el que es débil, por así decirlo, ¿no? Entonces, este personaje, aparte de tener el guerrilla West Defense, que ya hemos visto que, bueno, hemos visto más bien el attack Pero el defense que es más o menos lo mismo, tiene un ataque y defensa más 5.000 que se queda muy antiguo Que espero que esto con un Extinction Awakened, pues lo mejoren bastante Pero el que active la guardia contra todos los ataques es fantástico Y un set de links bastante decente para ser un, un villano, ¿vale? Luego también tenemos su versión mejorada, ¿no? En la que tiene guard, activate contra todos los tipos, ¿no? Aparte este tiene una mediana probabilidad de evadir el superataque Aquí ya veremos un poquito estas cosillas, ¿no? También un set de links muy, muy bueno Y mucho ataque, un 80% de ataque, o sea, que genial, genial, genial Ya digo, no confundir con que tengamos unas defensas muy altas y luego nos buffemos defensa, ¿no? Que esos personajes también son tanques, pero de otra manera, ¿de acuerdo? Porque esos más adelante dejarían de tanquear, puesto que no reducen el daño, ¿no? Quitando estos dos, también tenemos aquí, por ejemplo, a Android 16, a Trunks y a Gohan, ¿vale? Estos tres personajes que son muy buenos Como podéis ver, Android 16 lo que hace es ataque y defensa más 80%, ¿vale? Y también tiene una alta probabilidad de activar la guardia contra todos los ataques Es decir, él, por ejemplo, sí que tiene un 80%, por lo cual va a tener una defensa muy alta Pero también tiene una alta probabilidad, que no es un 100% como podía ser Janemba Es una alta probabilidad, aquí dice que es un 50%, o sea que, como quien dice, la mitad de las veces te está activando la guardia Por lo cual vas a tanquear bastante bien y lo bueno es eso, que es ante todos los tipos, ¿vale? Aparte tiene una defensa más 30% por cada androide que hay en el equipo, por lo cual es ideal para una team de androides Y luego también tenemos, por ejemplo, aquí a Trunks, Trunks Super Saiyan 3, que solo está disponible en la japonesa Tiene también esta misma alta probabilidad de activar la guardia contra todos los ataques Y luego también Gohan, que tiene una mediana probabilidad, que esta mediana probabilidad según la Wii Que es un 25%, lo tienen muy probado ellos, ¿vale? Y aparte, pues defensa más 50% para todos los aliados, lo cual no solo es bueno para él, ¿vale? Sino para todos los tipos super aliados, mejor dicho, no es bueno para él, sino para todos, ¿no? Lo malo es eso, pues que esa mediana probabilidad de activar la guardia, pues le puede jugar una mala pasada, ¿no? Muchas veces te va a tanquear muy bien, pero otras veces pues te vas a comer bastante, bastante daño Vale, luego también tenemos los que hemos hablado ahora, ¿no? Los Damage Received Reduced By, ¿no? Es decir, el daño recibido, reducido por, y como podéis ver aquí, pues un 50% por ejemplo este Tapión Que aparte de Tapión, hay que tenerlo en cuenta porque cuando bajamos del 50% de vida Rompe el sello y se transforma en Hinder, a lo cual es también una transformación Por lo cual no recibimos nada de daño, pero bueno, aunque no esté transformado Pues digamos, reducimos el daño en 50%, que ya digo, no está nada mal reducir a la mitad el daño que te hacen Especialmente cuando te hacen super ataques, eso es muy, muy bueno Luego también tenemos otros personajes similares que hacen con un 40% pues Android 17 Zamasu o este Trunks, ¿vale? De los cuales realmente, los tres son bastante majos en el fondo Y funcionan muy bien en sus respectivos equipos Android 17 con GT, con básicamente Nightmare, con Fuse Fighter también Aunque se lo usa muy poquito en su equipo ese Link Pero Shocking Speed, Fierce Battle, etcétera, etcétera Pues puede funcionar bastante, bastante, bastante bien Luego también, por supuesto, tienes a Trunks que va a funcionar también muy bien en su equipo Super STR, buenos links, tienes Prepare for Battle bastante bien Tienes Fuse Battle, Super Saiyan, etcétera Y bueno, pues Zamasu, ahí va, he cerrado Pues Zamasu también va a estar funcionando muy, muy bien Porque Zamasu es un villano, además va a linkear súper bien Pues con todo lo que viene siendo Zamasu y Black y estas cosillas Con Fear and Fate, con Fuse Battle y demás, ¿vale? Dismal Future también va a tener mucho de esto Godly Power algunos también O sea que va a ser un personaje muy bueno Y aparte de eso, pues tenemos esta reducción de daño por un 40% Luego tenemos este Freezer Que creo que este es el de GT, ¿verdad? Sí, el de GT Pero bueno, el siguiente va a ser mejor, lo vamos a ver después, ¿vale? Porque estas son versiones sin Dokkan, este Gohan Que era también categoría de, o sea, líder de categoría de Ibris Science Con un poquito de Ki, ataque y vida y defensa, que no estaba mal Pero también tenía daño recibido menos 30%, ¿no? O sea que bueno, oye, no está tan mal tampoco Super Battle Road y sitios así, pues puede funcionar bien, ¿no? Goku, por ejemplo, este Goku tiene un 20% Pero como podemos ver, desde un 21% hasta un 25% Las transformaciones de Goku Por lo cual, mínimo un 21%, máximo un 25% O sea que un cuarto de tu daño recibido cortado está muy bien Y curiosamente este R, ¿no? Tiene un 10% de daño recibido Gohan, el del futuro, tiene también un daño reducido De un 10 a un 50% máximo Es decir, él empieza con un 10% De reducción al empezar el turno Y, o sea, cada turno que pasa Hasta un máximo de 5 turnos Cada turno que pasa aumenta un 10% este valor, ¿no? O sea que el primer turno tanquearía Se reduciría un 10% el daño recibido El segundo turno sería un 20% El tercer turno un 30% Y así hasta el 50% máximo Y a partir de ahí, pues no No reduciría más daño, ¿no? Pero vamos que cuanto más tiempo pasa en la batalla Este Gohan tanquea más Y hasta un 50% está muy bien Lo que pasa es que al principio Pues se come bastante más, bastante más daño Luego tenemos lo que yo considero El mejor tanque del juego a día de hoy Podría decir que sí Junto con Golden Freezer Tech Podría ser el mejor tanque del juego Pero, bueno, aquí tenemos este Vegetta Super Saiyan 3 Que espero que cuando le hagan este Z-Awaken Si es que se lo hacen Pues que esto lo rompa mucho más Y que realmente lo conviertan En el mejor tanque del juego Porque reduce el daño recibido Por un 80% durante 7 turnos Un 80% es nada O sea, no te hacen absolutamente nada de daño Y los que hayáis jugado a Super Battle Road Los que hayáis hecho X-Z Battles A niveles altísimos Incluso los que estéis en la japonesa Y estáis haciendo también Los, ¿cómo se llama? Los Battlefield y demás Este personaje es clave Es uno de los mejores personajes del juego Y no precisamente porque pegue mucho Sino porque reduce el daño Un 80% durante los 7 primeros turnos Y ningún boss a partir de nada Te dura 7 turnos ya prácticamente Casi nunca, ¿vale? A rara vez vas a hacer que Vegetta se coma daño También es verdad que este también tiene Stunea, tiene una alta probabilidad de stun Un 50% como ya vimos en el vídeo de stuns Y un set de links bastante bajo Con Wolverine, Aflat, Limit, Picking, Forfears, Battle, Super Saiyan O sea que vamos muy bien con este personaje Yo creo que diríamos que es casi casi el mejor Luego tenemos, bueno vamos a ver este también, ¿no? Porque Jiren, curiosamente Este es el Jiren Free to Play Que está por venir cuando venga A Vegetta Super Saiyan Blue Evolution En el Dokkan Festival de Jiren Podremos farmear este Que también sirve para farmear el super ataque Del Jiren STR Y también reduce el daño un 50% Pero cuando el Ki es 10 o más Es decir, cuando cogemos 10 de Ki ¿Vale? Hemos visto ya los líderes Ki Que nos dan 3 de Ki cada uno como máximo 4 incluso en algunas ocasiones Y demás que tenemos lo ideal Doble 3 de Ki que son 6 de Ki Con 4 esferas más Pues lo conseguiríamos Si lo cometemos con Tournament of Power de Links Y con Shocking Speed Pues ya lo tendríamos Y también no haría falta de coger Ningún tipo de Orbe ni nada Ya con estos 2 Links ya tendríamos prácticamente todo O sea que como podéis ver Aquí este tanquearía bastante, bastante bien No es un personaje con mucha defensa de por sí Pero oye, te puede ayudar bastante en algunos eventos También el Android 13 Tiene esta misma reducción un 30% Cuando el Ki es 8 o más Que como para alternativa Free2Play También está muy bien Que tenga un daño de 100% Puede estar bastante, bastante bien Luego tenemos Cuando nos enfrentamos a dos enemigos o más Capital Kini reduce el daño un 50% Pero tiene que ser la condición Esa de tener más de dos enemigos en el campo Y luego tenemos otros personajes Que reducen muchísimo el daño recibido Golden Freezer Cuando la vida es 50% o más No vale 49% Y tampoco vale Y siempre digo que hago este tipo de videos Tampoco vale Entrar el turno, por ejemplo Con un 40% de vida Y que venga un personaje Healer O tomarte una Senzu Vale, no O sea, si tú estás en el turno Entra el turno Y tu vida es menos del 50% Da igual lo que pase Mientras cargas las pasivas Que te tomes una Senzu No te varía la pasiva 50% de vida o más Incondicional Y luego ya cuando se activen las pasivas Cuando se activen las curaciones Y se tomes una Senzu Puedes subirte más la vida Pero si no tienes 50% de vida o más No se va a activar su pasiva Golden Freezer Agilidad Te tanqueó un 90% Lo cual es bestial Tienes que mantenerte por el 50% de vida Sí, pero tanquear un 90% Es lo mejor ahora mismo Que hay en el juego Vale, es la mejor defensa Sin embargo Esta restricción del 50% Pues le duele bastante Y Golden Freezer Tech Que yo he conseguido El segundo mejor tanque del juego Porque es un 70% De reducción de daño Que vale, sí Es menos que un 90% Por supuesto Pero es que este Golden Freezer También tiene un 70% de ataque Sí que es verdad Que es bajo la misma condición Del 50% de vida Pero en estos equipos Que llevas a Golden Freezer Pues ya tenemos muchísima vida Y de hecho creo que es un personaje Que ha envejecido súper bien En el Dokkan Battle La verdad Lo han hecho tan equilibrado Tan bueno Que eso que No solo es ese daño recibió Menos 70% Sino que el ataque también Y también ataca más 70% Y hace daños muy buenos Ya digo que yo tengo Rainbow Y pega súper súper bien Y la verdad es que me rinde muy bien En todos los eventos Que le he movido Luego aparte También tenemos al Androide 17 Este que también está Por venir a la Global Que es el líder de la categoría Androides Él también tiene un daño Daño recibido menos 40% Cuando la vida es 77% O por debajo Es decir Aquí tenemos que tener Poca vida Para que este Androide Nos empiece a tanquear A lo bestia Así que ojito también Porque está muy muy bien ¿Vale? O sea es un personajazo increíble Y se le infravalora Mucho la verdad No solo es el mejor amigo De Goku Y Freezer LR Sino que encima también Es un personajazo increíble A todos los aliados Desde aquí Más test y defensa Más 60% Ataque más 120% O sea es un personajazo Ya lo veremos En profundidad Cuando salga en la Global Luego tenemos a Super Bellito Super Bellito también es uno De los mejores tanques del juego En cualquiera de sus opciones ¿Vale? O sea buen Bellito Blue por desgracia Pero sobre todo El Agilidad Es el que Yo creo que es la carta Que mejora envejecido en general Lo único que le hace falta más Es hacer más daño Con los contraataques Y ya sería bestial Él cuando recibe Un ataque normal Que no es un superataque Reduce un 80% Del daño Sí que es verdad Que con un superataque Pues duele Duele bastante Porque también tiene unas defensas Hace una carga Hace dos años Prácticamente Pero que aún así Ese 80% de reducción de daño Siempre 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 Va a estar tanqueando Y además contraataque Por lo cual es fantástico Lo mismo Con este super Bellito Él lo hace un 50% No es un 80% Pero es un 50% Lo bueno que tiene Es que Como aumenta su ataque Cada vez que le atacan Sus contraataques Pueden llegar a ser Increíblemente altos Porque Hemos visto antes Por ejemplo aquí En este Que sus estadísticas máximas Vamos a poner máximo ¿No? Ataque 15.000 Y aquí ataque 15.000 Realmente El ataque es el mismo ¿No? Por así decirlo Pero Este ataque Ha aumentado Un 10% Y otro 10% Y otro 10% Más Hasta un 100% Creedme Que se nota Muchísimo 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 Que los contraataques Pueden hacer 600.000 700.000 Un millón O sea algo que Bellito La agilidad No puede conseguir Nunca Y este sí Y eso es lo que hace Yo creo que un poquito Mejor carta Si que es verdad Que nos comemos Un poquito más de daño Pero generalmente Los ataques normales Se pueden tanquear Decentemente bien Luego también tenemos La versión física Que tanquea solo un 30% Pero que bueno Como hace un montón de ataques Hace también los contraataques Y demás Pero bueno También todo bajo Ataques normales ¿Vale? Estos tres personajes Ataques normales Un super ataque Y les duele muchísimo Luego tenemos una probabilidad Un 70% de probabilidad De que esta Bulma Nos tanquee El 50% del daño ¿Vale? O sea que nos reduzca el daño Recibido un 50% Y luego pues también Con una alta probabilidad O sea un 70% Perdón Y con un 50% Tenemos aquí Estos tres personajes Especialmente Pan ¿Vale? Porque Beku Un saludo a Dudokan Y Botamo Pues no lo vamos a utilizar mucho Pero Pan Si que es un personaje Que aparte Te está recuperando vida Ya hemos visto En el video De los healers ¿No? Que te recupera Un 50% De... Un 30% de vida ¿No? Pues esta alta probabilidad De que te tanquear Un 50% del daño Viene muy 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 bien ¿Vale? Y el 50% Es la mitad A mi personalmente No me funciona bien No preguntarme el motivo No sé Bandai no me quiere En ese aspecto Y Bipa Nunca 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 Me tanquea Pero oye Para la gente Que la tenga Con stats Altas Plankinian Potential Y demás Pues es una carta Bastante grande Especialmente darle críticos A esta carta Por el tema De la recuperación Del 30% de vida Pero está muy muy bien Y luego Goten Goten también funciona guay Ya que reduce El daño recibido Por un 40% ¿No? Es una alta probabilidad Pero oye Está bien también La probabilidad Es un 50% ¿No? Es decir La mitad de las veces Te va a reducir el daño En 40% Por ejemplo Para Super Battleworld Puede venir muy muy bien Ya digo Es una carta que Pues mola bastante Y luego pues ocasionalmente Que es un 5% Pues este Tenshinhan ¿No? Luego el tema De la guardia Que hemos visto al principio ¿No? Hemos visto al principio A los Janemba Y a estos dos ¿No? Que activan la guardia Y a Gohan Pero también hay unos Que lo tienen ya siempre ¿No? O sea Guardia activada siempre ¿No? Con guardia activada Por ejemplo Si tenemos la guardia activada Como dice este personaje ¿No? When Guard is activated El daño reducido Es un 55% Esta podía ser De hecho ha sido Durante mucho tiempo El mejor tanque del juego Y lo ha sido Durante mucho tiempo Creerme Este Super Strike Hasta que salió Golden Freezer Prácticamente Estaba Vegetta Super Saiyan 3 También en la época Pero Vegetta Super Saiyan 3 Si te llevaba mucho tiempo Pues era Era difícil Y este solo Con 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 Vendaja de tipo Pero vamos Que si no fue el mejor Era el segundo mejor Y era free to play Bueno es Sigue siendo Free to play ¿No? Así que es una Algo muy curioso ¿Vale? Y para el Super Battle Es una carta Que funciona Decentemente bien Porque reducir un 55% De daño Está muy 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 bien Luego otros Que lo hacen también Con la activada guardia Pues por ejemplo Piccolo Krilin ¿Vale? Que también para el Super Battle Ya habéis visto Mucha gente Que lo hemos usado Yo incluso lo usé Como un equipo Free to play Contra el Super Battle Y usé este Krilin Porque derruce el daño Un 50% Cuando la guardia Es activada ¿Qué pasa? Que como estamos Siempre en Battle Luchando contra una agilidad Pues siempre vas a tener La guardia activada ¿No? Bueno Contra una agilidad No, pero contra un físico Luego también tenemos A Trunks Y a Vegetta Super Saiyan Trunks hace lo mismo También muy útil Para el Super Battle Reduce el daño Un 40% Cuando la guardia Está activada Y aquí también Pues reducimos el daño Un 40% Cuando la guardia Está activada Y aparte tenemos Una defensa Más 70% Que no está tampoco Nada mal Para este Vegetta O sea que si tenéis Este Vegetta Y no tenéis al STR Este Vegetta También nos puede hacer Un poquito El papel del STR Pero un poquito Peor ¿Vale? Y luego pues algunos Personajes más ¿No? Luego hay una habilidad Curiosa ¿No? Y es que sobreviva Sobreviva al KO ¿No? Es decir Hay personajes que si tienes Una cantidad de vida Como por ejemplo Este Goku ¿No? Si tu vida es más del 20% Y te hacen un super ataque Que sabes que te va a matar Te va a dejar uno de vida O sea que Sobrevive al KO Esto para Si te atacan en el último momento De la batalla El último super ataque Y te van a matar Y tenías Antes de que te atacaran Un 20% de ataque De vida Pues vas a sobrevivir ¿No? Ya Kichun hace más o menos Lo mismo Justo exactamente Bueno exactamente igual Sobrevive Sobrevive Al KO O ataques de KO Cuando la vida es 20% O por encima Así que pues ahí está Nada mal Nada mal Nada mal Si que es verdad Que está también Neid y demás Pero bueno Y luego pues algunas otras habilidades Que bueno También que sepáis Que la guardia Se puede aumentar un poquito En cada personaje Con esta habilidad De Hidden Potential Como curioso ¿No? Cada vez que incrementamos Un nivel Pues es un 1% más De De daño recibido Cada vez que nos atacan Con la guardia activada Por lo cual Todos los personajes Pueden tener Puede tener al menos Hasta un 15% De daño reducido En total O sea que Nada mal No hay que subestimar Tampoco Estas Estas habilidades De Hidden Potential ¿No? Vale pues Realmente Diciendo un poquito Los mejores Obviamente Digamos Yán en base TR El androide este Gohan De vez en cuando Tapión Indiscutiblemente Estos tres Androide 17 Tapión Y bueno Tapión da igual Porque ya estamos aquí Con Awaken Zamasu Y este Trunks Diría que Gohan Pero muy entrada A la batalla Vegetta por supuesto Diría que Golden Freezer Tech Diría que el androide 17 Bellito Ambos Super Saiyan No el Blue Porque no tanto Un 10% no es tanto Bullmath La nativa Free2Play Al igual que Vipan Genial Y bueno Pues también Androide Con la guardia activada Pues el androide 16 Sería lo mejor Ya digo Saiyan Esta categoría Este vídeo En general Ha sido un poquito Más largo Pero es que Merecía mucho la pena Comentar todas estas cartas Si optáis por un team Más defensivo Este es el vídeo Que más os va a servir Y vais a ver aquí Todo Igualmente Como siempre digo Abajo en la descripción Tenéis la wiki Para poder ver Todo esto Vosotros mismos Y poder ver Que cartas hay Que cartas no hay Y ya digo Con Freezer Hablaré más adelante En otro vídeo Porque tiene una habilidad Muy curiosa También más por ahí adelante Pero vamos Que básicamente Pues ahí lo tenemos Todo Si tenéis dudas Ya sabéis En la caja En los comentarios Y listo Pues nada Saiyan Aquí os dejamos Muchísimas gracias Por estar por aquí Dejar el like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego